Más de 2.000 alumnos pertenecientes a 35 centros educativos participarán en una nueva edición de divergencia en la Plaza Alta y en el edificio La Escuela. Se trata de las duodécimas jornadas de ciencia en la calle que este año espera cerca de 15.000 visitantes. A los 56 están previstos donde los alumnos ya van a conocer sus más de 150 proyectos. Esta duodécima edición, aplazada por el mal tiempo, al 10 y 11 de mayo, cuenta con algunas novedades que convertirán Algeciras en capital de la ciencia del campo de Gilaltar y de la provincia. Diverciencia está organizada por la Asunción Amigos de la Ciencia en colaboración con el Centro de Profesores, el Ayuntamiento de Algeciras, la Fundación SEPSA, la Universidad de Cádiz y el campus tecnológico, entre otros.